hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la cueva virtual hoy estáis viendo vuelvo a ser como la semana pasada y cambio pasamos los programas al martes todos los martes a partir de las ocho y cuarto de la tarde así que nos vemos ya a partir de todos los días los martes y bueno voy a dar la presentación a los invitados estamos con jonah como siempre que tal jonah hola muy buenas se escucha bien se escucha en un poquito bajo un poco bajo sube lo como antes vale voy a subir un poquito más ahí está perfecto pues bueno espero que este string sea bueno porque yo pero que vamos a hablar de muchas cosas y va a ser como no el pico carlos muy buenas que tal estáis otro día más hablando de videojuegos hablando de espor hablando de lo que nos gusta y vamos a hacer un ratillo bueno jose que tal y tenemos a un nuevo invitado antonio mate qué tal bienvenido qué tal buenas tardes y vamos a pasar un día una tarde noche un buen ratillo contento de estar aquí o todavía tiene que pasar un ratito bueno vamos probar y alguna vez que otra más vendremos bien pues estos son los invitados de hoy y estaré yo también por supuesto adrián chico me podréis escuchar todo el programa lo dicho como todos los programas aquí estamos para entretener las novedades de videojuegos sobre espor el recreativo thunder que está en un buen momento y eso será el día de hoy tenemos las conferencias que estamos ya llenos de conferencias siguen a esta hora del día siguen y todavía nos queda alguna más hace una hora fue una de assassin creed tenemos bastante contenido pues vamos a empezar con noticias de espor vamos con la noticia de la semana sobre el recreativo thunder la sesión oficial de espor del recreativo de huelva de gano en fútbol español y vamos a empezar con fifa fifa jugó la jornada 22 de la ufo contra el lorca deportivo fue derrota del recre por 2 a 6 seguidamente la una 23 contra el burgo club de un galón recre 1-0 en la 24 contra gol evolutivo ganó el recre de nuevo por 4-2 y esta última la jornada 24 contra caballier fifa que perdimos 2 a 3 jose como has visto el recre en fifa esta semana regular porque no terminamos de encajar una racha de victoria contundente pero bueno entre lo que cabe no perdemos todos los partidos carlos como lo has visto tú yo muy bien lo que lo que me ha quedado y un poco sabor de boca regular con el tema de la del nba que estuvimos ahí hemos estado ahora vamos a eso a motocenada fifa bien es decir fifa fifa en la línea ganamos varios partidos perdemos empatamos estamos ahí un poco un poquito irregular un poquito de todo un variadito el verano los chavales también están a otras cosas normal normal y ahora tú lo has seguido a mí perdona perdona que que no haber he visto el partido de fifa y claro yo he visto el último y la verdad que ha sido un fiasco más o menos pero así en la de fifa he visto más o menos un poco y ha habido esta ha estado ha estado bien esperamos no ha visto mucho porque está todo el día todo toda la semana bueno pues pasamos fifa y vamos a valoran hemos tenido dos bajas se marchan del club maquinón y duke y bueno mucha suerte a donde vayáis y ya están novedades de valoran después vamos a una noticia que os va a gustar pero pasamos a nba no para nuestros chicos de nba hace una semana se jugaba en el pase a semis de la casual y que estuvimos aquí comentándolo en directo pero lamentablemente perdió el recre perdió ante el respeto por 69 81 y 73 73 75 aunque si el club y la afición está orgullosa de donde han llegado que me puedes contar a ver para mí fue una sorpresa porque jugábamos contra los sextos y terceros teníamos en teoría la ventaja pero claro estamos ahí con mejor clasificación que ellos el primer partido lo perdimos de 12 o 13 y el segundo conseguimos por toda la prórroga pero al final perdimos por una ganada realmente el braque era bastante bueno para alentar una final es decir en base a toda la temporada y a los resultados que habíamos tenido durante toda la semana se preveía cuanto menos que llegáramos o que pudiéramos llegar a una final luego una vez que llegamos a una final esto es como el madrid pero la idea era que que pudiéramos llegar a la final aunque al final tuvimos mala suerte y perdimos en el primer partido la verdad que hay mala suerte pero bueno también la suerte o los días en sí el rendimiento de los 10 la inspiración de cada uno lo dicho si es que hemos jugado contra los mejores de europa yo creo que quien haya seguido al club está satisfecho con lo que han logrado aunque no llega llega a la final la peleaba llega a la prórroga y ahí nos hemos quedado como te tú has seguido al recrear algún partido de cualquier sesión la verdad que en el mundo de los esports como tal no sigo mucho antes algo de rainbow pero nada bueno ya que tienes cuatro amigos ahí dentro pues ya lo seguirás un poquito más tengo que seguirlo más la verdad y viendo que es una potencia fuerte en 2k y el tema de pokemon también si airemos a pokemon porque tenemos una cita muy importante pues seguimos con nba el jueves debutarán una nueva competición llamada la sastrería godfather fue el rival del recre rival que ganó la jornada 1 por 2 a 0 58 62 y 49 68 no fue un resultado muy abultado pero lo tuvimos ahí y hemos jugado la jornada 2 también no si es también doble de derrota 67 74 y 75 81 o sea hemos empezado mal contra hay que decir también que la sastrería hay hay equipos muy tochos estamos nosotros eso por supuesto nosotros teníamos que estar pero que está movistar riders hay un par de equipos tochitos hay importante que ojo que por lo menos está estar rodeándonos con ellos ya yo creo que es importante que estar ahí pues vamos con una noticia que os va a gustar porque este viernes tenemos un tremendo show match de valoran con el embajador oficial del club dos equipos el de chaparro que el ceo del recreativo y rucas que el creador de contenido y valoran y también es caster pues se podrá ver en los canales de tweets de los dichos dos tanto como el de jes como el de ruca y la sorpresa del día dos de vosotros podréis participar es muy fácil y a la cuenta de recreativo thunder busca el tweet donde nombra dicho evento y sigue los pasos de la publicación sólo tenéis el día de hoy cuando termine el string y corriendo para allá porque sólo tenéis hoy lleva ya varios días y es el último día el soma será el 19 si no recuerdo mal 17 17 vale pues 17 tenéis el soma así que si queréis participar aquí lo tenemos a las 12 de la noche se cerrará la posibilidad de que podéis participar y rápido a la cuenta de twitter y hablando de valoran qué opináis del crecimiento que ha tenido valoran en el logístico no tanto en el recreativo sino logístico a ellos no no es no he sido nunca de seguir mucho valoran creo que los todos partidos que he visto ha sido de recre pero es un juego que si no si no me equivoco lleva un par de años en competitivo y casi desde la salida creo yo a mí realmente tampoco me sorprende también es típico competitivo y no sólo que sea típico competitivo es de quién es el juego estamos hablando que es un juego de rayos estaba claro que antes de que saliera iba a ser un top competitivo sí o sí pues ahí está es que tiene un crecimiento brutal está compitiendo con el licor leyendo que el juego que más gente lo ha visto en la historia y ahí sí que no yo no tú qué opinas del valoran la verdad es un juego que bueno yo jugué en su día sea en la beta y la verdad que se ve bien y he visto más o menos algo de y espos y la verdad tiene un crecimiento bastante fuerte y espero que haya más y de ligas no voy a hablar nada ya lo siento no voy a hablar no voy a hablar nada bueno decir que el león leyen tiene los eventos más masivos de los y es por la verdad ojalá el recreo un día esté en uno de ellos se está trabajando muy bien se vienen jugadores se van se está quedando un equipo muy competitivo y esperemos que pronto podamos competir en una gran liga ya no digo contra un fútbol que barcelona un coi que están ahí en la primera liga pero por lo menos algo podemos a ir competir claro pues vamos con el evento de la semana y la última sesión porque monite el sábado el recreo juega la final regional del mundial oficial de pokémon las últimas celebraciones del europeo y a partir de las 4 de la tarde este mismo sábado no el sábado pues jugamos la fase de grupo y una doble eliminación cuatro grupos de seis equipos pasan los dos primeros y será transmitido por el canal de yune de un jugador de nosotros creador de contenido el recreo se la juega y si ganamos o quedamos entre los dos primeros nos vamos a londres que nos vamos como los baby posibilidades de ganar de quedar segundo por lo menos yo aquí si tengo más expectativas que por ejemplo como con el dos que somos fuertes pero no tanto pero aquí sí creo que vamos vamos a quedar primero segundo seguro lo tengo clarísimo es que no confía en tu equipo bueno ya ascendimos en fifa hemos llegado lejos en nba porque están ahí luchando carlos tú cómo lo ves yo a mí a mí no me gusta a mí no me gusta nunca es decir yo lo que comentaba antes en nba daba casi que llegáramos a la final viendo habiendo seguido un poco toda la temporada y ahora no quiero pecar de lo mismo es decir ojalá quedemos entre los dos primeros porque sería algo sería algo épico plantarnos en londres en el mundial de manera de manera física allí en un evento en un evento es decir el manager tiene que ir pero la verdad que sería importante que hiciéramos las cosas bien que estuviéramos motivados porque es verdad que a lo mejor los chavales están un poco desmotivados porque no se sabe hay un futuro incierto con pokemon unite no se sabe la evolución que va a tener en el competitivo pero si es verdad que lo importante ahora es estar motivado estar fuerte seguir trabajando que quedan tres o cuatro días piñón y darlo todo el sábado y fuera y si bueno si quedamos primero y segundo darlo todo en londres no hay nada que hablar sobre eso bueno desde aquí le mandamos un mensaje a quien sea del recreo ya sea carlojita o al mismo alcalde que reserve un avión para los miembros del equipo por favor porque ahí no somos 100 personas pero los de vuelva tienen que ir sí o sí así que eso a ver si logramos llegar a londres y el recreo da un salto de los esports porque ya lo comenté la semana pasada sería el primer club de esports de un equipo de fútbol que llegase un torneo de pokémon unites de esas categorías y yo eso que es y bueno sería bastante bueno como para el club de esports como para el de que no es fútbol español y hablando de juegos competitivos ya comentamos también que fall guys saldrá el día 21 en gratis esperáis el salto al modo competitivo de fall guys yo no lo veo en futuros competitivos porque creo que ese juego es más para echar rato con tus amigos o algún evento como pasó en tu rival o algo así porque lo quiero hablar porque la semana que viene hay un torneo de francia contra españa 30 franceses contra 30 españoles y bueno con los mapas del propio modo creativo que vamos a meter yo creo que sí podría dar un buen salto a competir por lo menos porque es un juego que está dando mucho de que hablar salí que ha dado bastante información el día 18 sale una skin llamada thunder o sea no se ha visto la skin pero se sabe que el nombre es thunder así que ahí estaremos a ver cómo es el próximo programa la mostraremos qué más vale las skins están saliendo ahora por cuatro corones o exclusiva ya no saldrán más y las coronas no se podrán utilizar así que pillaos la ahora que estarán exclusiva porque no se podrán comprar después y hay más noticias fal guys vale que estoy para terminar ya la sesión y nos vamos a la de los juegos nuevos poca gente se ha enterado de lo de las coronas pero bueno hay una cuenta en twitter llamada fg de falgais pancake que está licando todo así que la recomiendo y hay algo que me interesa mucho y es que el pase de batalla que van a implementar de pago si tiene el juego comprado de antes será gratis qué opinas de eso o sea porque por ejemplo en rocket league no pasó pero comprado de antes sirve cuando lo tienen con el club supongo que sí porque ya tiene el juego pero la pregunta es esa que cree de esto hombre está bien sobre todo para la gente que lo tiene de antes porque es como que como que por ejemplo en rocket league no pasó nada salió gratis los que tenían el juego y eso sí lo veo mal más que el juego tan grande nivel competitivo también fue bastante importante y que no un triste coche o algo algo muy divertido la verdad y antes de terminar la sesión de esport vamos a recordar el sorteo de la silla gaming con infernet que es nuestro patrocinador uno de los patrocinadores principales que es una empresa asturiana que estamos sorteando una silla gaming en twitter y en instagram así que podéis participar es muy fácil tenéis que seguir la cuenta de recreativo thunder y mencionar a los dos amigos así que jose hasta cuándo es el sorteo 30 de junio hasta el 30 de junio podéis participar y vámonos a las novedades de la semana hoy tenemos mucho trabajo hoy hay muchas noticias porque estamos teniendo las conferencias de videojuegos pero antes de entrar en las conferencias vamos a a otras noticias el viernes pasado salieron dos juegos de los más esperados de 2022 el nuevo mario striker y el de quarry un juego ha dado un pelotazo en twitch espectacular mucho vicio este fin de semana que yo no he tenido mucho tiempo para para darle todo lo que me hubiera gustado si es verdad que he probado los dos he probado probado mario mario striker una obra de arte que por cierto he creado he creado el club club striker recre thunder por si alguien quiere entrar simplemente que mande la petición y se le acepta sí o sí y he probado también el de quarry la leche es decir es que a mí los juegos narrativos espectacular no tengo mucho que decir es maravilloso y de hecho lo que tiene bastante innovadores que han metido un modo película si tú por lo que sea no quieres jugar y estás con amigos y quieres ponerlo en la tele tú elegís el modo película y puedes elegir el modo película todos mueren modo película todos viven o modo película sea el director que creo que ahí tienes que hacer algún que otra lección pero te sientas tranquilamente lo que no me gusta es que una película de seis horas y media entonces probablemente más larga que el señor de los anillos te tienes que tienes que echar el día entero allí para para verla entera pero sí son seis horas y media si todos mueren cinco horas y pico es más que una película para mí es largo es decir porque son creo que son también diez capítulos desconectas un poco de toda la historia y para mí es demasiado largo yo hubiera puesto a lo mejor tres horas y media cuatro horitas que en una tirada del tirón te lo puedes pasar pero bueno el juego está muy guapo y tiene muy buena pinta había como 200 finales casi 200 187 finales creo una locura claro quien se lo quiera pasar tres veces tiene que hacer seis horas cada vez que se lo quiera pasado y es que ya en el prólogo en el prólogo hay decisiones ya antes de entrar en el capítulo 1 ya hay decisiones que te marcan que te marcan si uno muere si no muere es una locura es decir el juego el juego es increíble los demás lo habéis probado o tenéis intención de ello yo no yo he visto un poco de los dos vi un poco en el stream de Auron creo que lo probé un día antes y estuvieron un rato y me gustó como se veía se veía muy oscuro muy muy de miedo que lo que es y el Mario Stryker de quien lo vi de quien vi yo el Mario Stryker de Fallas creo y estuve viendo un rato y me gusta el que porque vi un partido que en plan los dos estadios se unían en plan hay dos equipos y tu puedes unir el medio estadio de uno y medio de otro claro claro tú tienes como la sede eso y en la intro se ve digamos como la unión de los dos de los dos y se ve los personajes saliendo como un portal sí saliendo un portal para la presentación y eso a mí me gustó mucho sí yo lo he visto en el canal del séfiro ahí está que subieron un buen vídeo jugando al Mario Stryker y también subieron las dos películas de Warry ¿no? sí por lo menos quien no tenga el juego pues ya lo puede ver totalmente ya lo digo el modo película yo creo que es una de las mayores o de las mejores mejor dicho invenciones que ha tenido que ha tenido este tipo de juegos narrativos es decir porque yo yo creo que he probado 10-12 juegos de historia narrativa pero no no ninguno le ha dado por decir oye elige lo que quieras y siéntate tranquilo a ver una película de esta índole claro y disfrútalo y disfrútalo sin más es decir no tienes que estar en tensión con el mando para ver si le das izquierda derecha círculo no directamente te sientas te pones los cascos y si quieres coger palomita coges palomita o pipa lo que sea y te pones a disfrutar del juego en sí como si tú hubieras hecho las buenas o las malas elecciones a mí la verdad que eso me ha me ha ganado bastante me ha parecido muy interesante muy un punto bastante bueno recomendable sí 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 totalmente viendo los finales que tiene un juego a largo plazo una época de horas una época de horas pues vamos con otro juego y es que salió el otro día un teaser sobre un nuevo juego de fútbol y tiene muy buena pinta se llama goas no y no tengo mucha información sobre él pero lo que se vio el tráiler es un juego de fútbol de como de retos no de un entrenamiento es que no sé no se ha visto no se ha visto mucho no se ha visto mucho de hecho yo no lo conocía no lo conocía y el otro día precisamente con adri fue cuando compartí y estuvimos hablando un poco y tiene muy buena pinta lo poco que se ha visto en las facciones los movimientos de los personajes es como un tiene pinta de ser un tipo fifa strip pero también es un fifa digamos general es decir parece que tiene una jugabilidad un poco hay bastante buena y cuanto menos por lo menos seguirlo es decir yo yo tengo un juego más para seguir tengo el el ufl y tengo el gol al éste lo tengo los dos ahí con la mirilla puesta sí o sí claro por qué le guste le guste la saga fifa ya desea que haya otro tipo de que haya competición que haya competición pero no es fútbol como tal de partido parece que sí parece que sí pero no no se sabe todavía mucho no están trabajando en ello es decir está trabajando para que sea fútbol fútbol lo que para que sea entre comillas un competidor de fifa pero no sé no se sabe mucho más no han dicho nada de hecho parece que hay fútbol femenino también si caras fútbol femenino está en el auge y eso es un punto extra para que le guste también habrá modo de editar se podrá hacer jugadores como en el pro evolution se puede crear las equipaciones han dado han dado mucha mucha importancia el tema de las facciones de que tú puedas jugar con tu personaje pero no sabemos si va a ir enfocado tipo creo que se llama food no con tu propio personaje le va subiendo las skills y tal no como se llama el modo carrera no sé si va a ir más enfocada modo carrera o simplemente a lo mejor tú vas a ser un jugador de muchos y va a tener tus propias skin no se sabe todavía decía odio yo entré en la página web estuve indagando y parece que va a ir un poco ahí a mi carrera pero que también vas a poder jugar partidos generales de fútbol como por ejemplo el barrio el barrio en el 2k si algo parecido y todos los demás con el suyo efectivamente sí pero no se sabe ahora mismo incluso la web no es una web bastante buena que tiene es decir es una web con muy pocos datos es decir tiene los creadores los que están desarrollando el juego vital y poca información todo muy nuevo no si lo único más interesante quizás es que pique lo comparte lo retuiteó y puso y puso llamitas hombre es decir no sé yo qué hay detrás pero hay que estar ahí con cosmos no lo sé no sé y que está en todos lados bueno eso y que ahora mismo está en la verdad pues tiene muy buena pinta vamos con otro juego bueno una noticia arc está gratis en steam lo pide descargar sin pagar hasta el 10 19 lo ve una buena estrategia para la salida del arc 2 no perfecta y además la versión de steam que es la dentro de las versiones la que más posibilidades da al poder los mods y todo eso como esto que salga que salga una secuela y ponga la precuela gratis pero yo bien porque yo ya lo tengo en todos lados lo tengo en epic game en steam y en la play en todos lados lo puedo jugar en todos lados y bien y a mí lo que más más sorprendido es que el arc 2 vaya a salir también para play 4 me sorprende que todavía siga metiendo huevos ahí vamos igual que el gran turismo 7 lo mismo pues como lo ves tú jon a que salga una precuela gratis gracias a que va a salir un juego nuevo y así le den publicidad yo no entiendo o sea que saquen gratis ahora el arc cuando ha sacado el arc 2 no no entiendo la lógica de eso no entiendo yo desde mi punto de vista lo pone una buena estrategia de marketing marketing pura y yo lo veo a ver si para marketing está bien pero claro es que si tu prueba si a ti no te llama para nada el arc 2 tú dices yo para qué me voy a gastar pasta aquí pero oye si tengo el arc 1 gratis y mis colegas lo juegan voy a echar un ratón el arc 1 hostia qué guapo ahora va tu colega y dice yo pues yo me voy a comprar el arc 2 pues el 1 me gustó y si tres colegas más lo van a tener yo me lo voy a comprar pero ya ya por regalarte el 1 pero que lo prueben en pc en play no por favor claro es como toma mira esto y si te gusta el siguiente es mejor todavía el siguiente va a ser mejor pues vamos con una noticia que ha salido de mismo el juego de crayon sin chan de nintendo switch llegaría a españa y con traducción la web en japón indica que el lanzamiento sería en septiembre posible anunciar el precio de nintendo direct bueno hay rumores de nintendo direct pero son rumores son rumores son rumores mucho muy fuertes muy fuertes y casi reales no bueno casi reales deberían de serlo es decir básicamente teniendo en cuenta todas las conferencias que hay hoy en día nintendo no se puede mantener al margen porque todavía no sabemos nada del segundo semestre de la segunda mitad del año no sabemos absolutamente nada marion rabbi va a salir no sabemos nada de frontier sony frontier tiene que salir en nintendo suite imagino ahora mismo la segunda la segunda mitad de año de nintendo la tenemos muerta y no sabemos absolutamente nada decir yo creo que debe de sacar una conferencia o un nintendo direct ya tienen que enseñar todo el segundo la segunda mitad de año pues seguimos con sin chan y es que el pasado en pasado octubre cuando se anunció el juego cuando salió no me acuerdo casa llave uno de los mayores responsables del proyecto hacer la persona encargada de crear el detallado en todo lo que es el mundo aseguró que haría lo que tuviese en su mano para lanzarlo en españa porque ya sabemos que sin chan es un personaje que español es que hasta los colores de la ropa y y han dicho nuevamente hubo el otro día en españa de momento esto se cree que hay muy buenas perspectivas y yo creo que posiblemente en unos meses habrá muy buenas noticias se dijo en el juego durante el programa que tenía objetivo elegir la nueva voz de iros y no ahora que a raíz del fallecimiento de josé manuel cortiza en paz descanse que de hecho han elegido ya la voz de iros y me gusta es muy de iros y no es lo mismo que antes pero esta vez y pues eso hay rumores de que posiblemente en septiembre salga este juego josé tú lo espera hombre yo te lo que sea de sin chan yo lo espero como como él con mario pues yo con sin chan me han mandado buena mando por el grupo no se mandaste eso por el grupo el enlace de la noticia yo me lo quiero comprar bueno es decir que yo dije que estaba en mi top 5 juegos favoritos de sin chan le flipan colores así que los recomiendo para quienes esperen este juego que se lo pase de mientras que juegazo y bueno vamos con otro juego ya que tenemos aquí a varios fans de la fórmula 1 la realidad virtual llega a los juegos de fórmula 1 en el fórmula 1 22 del que ya tenemos un primer tráiler donde ferrari y red bull se dan de lo lindo no lo habéis visto bueno si yo lo he visto encima o sea no yo creo que ya había dos bueno da igual si había un tráiler pero además han puesto más o menos como sería el circuito de miami y el circuito de barcelona y creo que también de monaco no pero vamos en fin me ha sorprendido bastante o sea tener una realidad virtual en el fórmula 1 o sea creo que en gran turismo ya había pero me gusta la idea o sea me gusta la idea y si tuviera la oportunidad de tener no sé unas oculus rift o lo que sea para tener en realidad virtual pues no se lo pilla mejor sino también probarlo en realidad virtual que se vería guapo guapo yo creo que hay alguien que tiene una gafa de realidad virtual yo creo que era lo que a la franquicia de fórmula 1 yo creo que era lo que le faltaba la realidad virtual y hace yo unos meses que me compre una la quest 2 yo pensaba no lo sabía pero pensaba que el 21 tenía y me sorprendió cuando me entregué que no y justo a los meses salió que iba a tener el f1 22 raíz de virtual y digo voy a pasar un veranito de lo lindo has visto el trailer el trailer y si no creo mal hay algunos streamers que ya tienen algunas que ir por ejemplo yo yo conozco muchos streamers de fórmula 1 ayer un streamer llamado forbas para baja f1 ya lo probó y por la noche probó otro que es photoracer y hoy lo ha probado uno otro que se llama de chocolate hd o sea sigue un montón de streamers de fórmula 1 y yo creo que ya han estrenado solo una hora o sea una hora de lo que le dicen nea que es una hora de eso y luego ya la semana que viene ya pueden jugarlo todo o sea jugar el juego completo algo más que añadir los de mano los peradis pues yo los peros claro es que es la fórmula 1 y de la mano de EA y que tiene muy 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 buena pinta el juego dicen tiene muy buenas opiniones los que lo ha probado ya dicen que no tiene nada que ver con otro fórmula 1 que es y ha metido también el f1 life tengo que comentarlo con los deportivos si que se puede conducir súper deportivo y todo mejor dicho y que es simulator o sea parece un sims o yo que sé puedes decorar tu casa el sofá todo una paranoia pero eso está también en The Crew 2 si tiene tiene el poder un apartamento y poner los coches bueno en The Crew también hay aviones y barcos y también puedes ponerlo y decorar todo pero es bastante a mí me agrada eso The Crew muy buen juego aparte de coches tiene más aviones ¿no? y un mundo abierto gigante te da un montón de posibilidades y el contenido también tiene muchísimo a la hora de coches aviones y todo esto tiene kilómetros reales ¿no? si pues vamos bien punta a punta te tira un ratillo José ¿tú te comprarías una gafa de radio virtual solo por el fórmula 1? si si tuvieras dinero si claro solo por ese juego solo por ese juego hombre no es solo también solo por el juego yo creo que el adquirir una gafa de radio virtual también es a largo plazo yo creo que todos los juegos van a evolucionar y salir y sacar yo creo que en 7 o 8 años estamos jugando al fifa en realidad virtual pero lo mejor es fifa pero yo creo que todo lo que tenga que ver algo con simulación o por ese estilo va a acabar en la entrada virtual a mí me sorprende que no le he lanzado por ejemplo en Assetto Corsa bueno en Assetto Corsa si si porque yo fui a la Gamergy y había simuladores con el Assetto Corsa si y R Factor también creo si si osea lo que faltaba a la fórmula 1 además es que si 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 bueno vamos con Konami prepara nuevos juegos y una tercera película de Silent Hill confirmó el director Christopher Gams prepara nuevos juegos no ha dicho que Silent Hill no ha dicho nada pero si que ha dicho que va a preparar una tercera película ¿veis un nuevo Silent Hill en camino? debería es decir si ahora mismo me sacan un refrito de Silent Hill mmm me tiraría por un puente tienen que sacar un juego nuevo de Silent Hill que yo creo que estarán trabajando pero lo tendrán callado es decir nos iremos a lo mejor a un 2024 creo que hay que sacarlo es decir no puede Resident Evil no puede seguir sacando juegos todos los juegos tienen que seguir sacando juegos pero Silent Hill que todo el mundo lo está pidiendo con el tema de Kojima con el tema de abandones con todos los teasers que se vieron y no van a estar moviéndose para sacar un Silent Hill nuevo ahí tienen que estar trabajando escondidos y yo creo que un 2024 por ahí tiene que salir noticias o 2024 muy tarde 2025 tiene que haber un Silent Hill nuevo pues a ver que nos trae la película ¿no? por lo menos ya algo es algo también Sony está trabajando en otra película es un live action de One Punch Man dirigida por el director de Fast and Furious a mi los live action no me gustan a seguirlo de Dino a seguirlo de Dragon Ball no bueno de Dragon Ball pero bueno ahora están haciendo uno de One Piece también ¿sí? sí pero ese tiene muy buena pinta ¿a ese sí? sí además los actores muy bien elegidos me acuerdo a los personajes y estará ¿cómo se llama? ¿el de Jack? ¿el de Jack? ¿estará ahí? ¿en Johnny Depp? ¿de Vagina? no bueno hay uno que el que hace de Sanji visimos un Sanji es Canario un actor español así que a ver que nos trae eso y después hay otra noticia de One Piece que ya la comentaremos pero vamos con residente del mal pueblo vamos con Resident Evil Village que anuncia su DLC con una nueva aventura protagonizada por Rose ¿lo esperáis el DLC? ¿tenéis el juego? no no he jugado ninguno a ver me he entendido ahora de que había un DLC pero vamos yo he visto el Resident Evil Village el DLC lo anunciaron ayer en la de Capcom es decir que no se sabía hasta ayer que fue la conferencia de Capcom y anunció que ya está Resident Evil 3 2, 3 y 4 para Playstation creo eh anunció cosita de Street Fighter o por lo menos creo que se vio 16 minutos de pelea de Ryu, Chun-Li y unos pocos más también anunciaron el DLC del Village eh bueno aparte de Street Fighter también han anunciado que va a estar Gile también sí pero eso lo anunciaron ya la semana pasada que estaba Gile sí y no recuerdo si Capcom también ha sido el que ha anunciado Exoprime sí ¿no? no lo sé pero si lo ha anunciado lo tenemos por ahí después pues sí Exoprime también que es un juego que tiene muy buena pinta eh que es como si fueran Transformers y sale para el año que viene para el 2023 muy buena pinta pues sácalo del DLC Resident Evil ahora porque también tenemos un Resident Evil Reverse que llegará el 28 de Octubre junto a los DLC mmm otro juego más ¿no? de Resident Evil es como un es un multijugador básicamente Resident Evil Verse es como bueno es como no es un multijugador en el que tú eh encarnas o un personaje o encarnas zombie y creo que si cuando mueres eh puedes puedes reencarnarte automáticamente en el zombie es como un tipo mmm Evolve pero de Resident Evil con el mundo de Resident Evil yo probé la beta y bueno sin más por ahora sin más es decir no sé la evolución que ha tenido después de casi un año porque a lo mejor ahora un año desde que salió la primera beta o nueve meses no espero mucho es decir quiero esperar a ver un poquito más y cuando ya vea un poco más opinaréis ahora mismo lo que probé en la beta un shooter sin más con el enfoque de Resident Evil sin ningún tipo de como lo diría sin ningún tipo de finalidad un juego en el que bueno eres estás dentro de Resident Evil ves a ves a zombies y tal pero no hay nada más es decir es un como el llamémoslo como el multijugador del de las sofás bueno el de las sofás me gusta un poquito más el multijugador pero que no tiene ningún tipo de finalidad más allá a lo mejor de intentar un platino o intentar o intentar sacarle algo no un multijugador vacío por decirlo de alguna manera para que para que se entienda pues cuando salga lo traeremos por aquí comentaremos será gratis no imagino no creo que sí comentaremos nuestras impresiones y bueno vamos a empezar con con el E3 todas las conferencias que hemos tenido estos últimos siete días eh y estamos teniendo aún a esta hora del día no paran eh vamos a decirlas casi todas no todas porque ha habido un montón no vamos a decir por ejemplo la de Netflix porque no interesa pero vamos a decir casi todas sin contar la del E3 o Play que ya la comentamos la semana pasada y vamos a empezar con la Summer Game Fest y empezamos con el primero eh World Premiere empezamos ya con un bombazo The Last of Us Remake eh llegará el 2 de septiembre para Playstation 5 y más adelante para PC Naughty 2 también ha confirmado un juego multijugador y nos dará más información hasta que nos dará más información hasta 2023 eh habéis visto las imágenes de de cómo se ve el remake yo es que no he querido verlo es decir esto de re 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 porque es decir recordamos que este juego salió creo que fue en Play 3 sí salió un remake para Play 4 y ahora sale un remake para Play 5 sí el juego es muy guapo el juego es una obra de arte ajá pero ya está es decir no hace falta que Naughty 2 esté constantemente cada año trabajando en un re a ver si va a salir una Play 6 y vamos a sacar un re de las sofás a ver no estaría mal pero yo quiero luchar de nuevo coño claro si encima tienes que grabar todo de nuevo porque la verdad que las imágenes que se ven de Joel y todo son la leche tienes que trabajar al final en todo el proceso nuevo para la construcción de esa cara de esa persona entonces a mí realmente me deja un poco frío lo que sí me ha levantado un poco las orejas que sí es verdad que van a sacar un multijugador enfocado en el mundo de los sofás entonces eso sí creo que puede estar más interesante que realmente sacar un re re frito de nuevo bien es decir yo lo tengo platino en los dos en Play 3 y en Play 4 en Play 5 ya me niego yo lo veo como quiere como quiere exprimir más ese producción si si que ya está vamos es un GTA si si están haciendo lo mismo que GTA pero por lo menos GTA que ahora no sigue teniendo contenido nuevo pero eso es lo mismo cada remake es exactamente lo mismo que bueno mejora un poquito más la la bueno la visión y los gráficos pero habéis visto el vídeo del analista de bits sí la comparación es tremenda es decir es que el salto de calidad de Play 4 a Play 5 es brutal es decir si se utiliza para mí todavía no se ha utilizado todo el rendimiento que puede llegar a dar esta bueno todavía no todo no hemos sacado ni un 10% del rendimiento que realmente puede sacar la nueva generación es decir nos vendieron una nueva generación en la que no todo el mundo tiene monitores 4k que monitores o televisiones 4k no tienen el HDMI 2.1 por lo tanto tampoco te van a dar el rendimiento 100% de lo que puede sacar la consola estamos en una generación que nos la han vendido casi por narices pero que realmente estamos en un 10% en un 10% de lo que puede dar la generación yo creo que esta generación acaba de empezar y llevamos ya casi un año fuera no más de un año ¿no? no ahora sí perdón efectivamente hace más de un año estoy perdido hace un año y 4 o 5 meses salió en noviembre del año pasado no de 2020 del anterior me refiero en noviembre hizo el primer año claro y aún no se le ve el pelo a es imposible ver el pelo a una Play 5 ¿no? aún sigue teniendo un problema la semana pasada lo comentamos y parece que van a empezar a hacer más yo he visto más billetes de 500 que Play 5 ¿dónde tío? hace tiempo ya que no veo uno pero ya lo comentamos la semana pasada que era la falta de materia prima que no había y parece que ya pues están haciendo más y vamos con el segundo juego otro de los juegazos del Summer Game Fair que para mí ha sido la mejor conferencia Call of Duty Modern Warfare 2 nos muestra el gameplay de su campaña y llegará el 28 de octubre ¿lo habéis visto? sí ¿qué opináis de él? sí yo sigo pensando que que la saga Call of Duty debe de evolucionar un poquito más porque lo que se ve es como lo mismo sí, misiones nuevas, un escenario nuevo por así decirlo pero sigue siendo lo mismo yo lo vi eso en concreto lo vi con Illus One y es lo que dice un poquito más de sangre algo de garro sigue siendo un shooter sí, la sangre sí que es una expansión de humo claro pero algo más que tú digas ya, ya matarlo y decir ya lo has reventado por así decirlo no que ve el NPC caer al suelo sin más que no le hace nada creo que eso visualmente también te llamaría más la atención ya quieres jugarlo no solo intentar decir Call of Duty nuevo el multijugador vuelve a ser los reyes del mundo por el multijugador no... diez días diez días está muerto el multijugador es que no sé tío las campañas las campañas de Call of Duty son buenísimas todas y... el multijugador no el multijugador decayó de una manera que no ha vuelto a levantarse pero... no sé desde el World Guard 2 va para abajo ahora se ha filtrado también que por lo visto el revirt va a ser un nuevo mapa yo creo que tienen que hacer cambios es decir es lo que dice lo que dice él que realmente el juego no puede evolucionar más es que no hay no hay de dónde sacar un Call of Duty está estancado ahí en elegimos una región o elegimos una época vestimos a todo el mundo de esa época y las armas de esa época y a pegar tiros claro es que no hay mucho más que sacar es decir en aquella época a lo mejor tú no veías un tío no podemos convertir Call of Duty en un en un Gear of War es decir el Notaro va a llegar allí con una motosierra y lo va a reventar es decir que sí que sí efectivamente que sería guapo pero yo creo que Call of Duty está ahí un poco estancado y no termina de de pegar el salto un pequeño salto es decir un cambio de mapa por ejemplo ahora Warzone 2 cuando vaya a salir no sé yo veo ahí que que la cosa se ha quedado un poco ahí en stand-by y no terminamos de de ver luz no hay luz yo creo que que lo que le falta es darle una tecla o sea en plan darle un sí un giro de tuerca sí sí y creo que lo tienen porque a ver Call of Duty es como FIFA ¿no? claro vende es Pokémon claro efectivamente es Pokémon pero claro FIFA funciona y Call of Duty no ¿por qué? yo creo que por lo que la gente le da y creo que también bueno hay más competencia también en el mundo de Call of Duty que en el de FIFA pues yo creo que es eso yo creo que dan con una tecla y la gente vuelve también algo que que hay que decir es que el mapmaking de Call of Duty no es bueno no es el skill base efectivamente el el skill base mapmaking tú no puedes jugar una partida rápida con gente que son mejores que tú o que tienen el mismo rango que tú todo el mundo porque estás constantemente jugando en ranked claro eso es un botón es decir lo único que cuesta es añadir un modo en el que skill base mapmaking ok y skill mapmaking no las rápidas no y te puedes encontrar con un tío super pro que te reviente pero con gente peor es que tú que tú le puedas reventar y tú puedas mejorar un poco que quieres competitivo quieres mejorar 100% competitivo siempre rank que sí y ya está y para adelante yo creo que ahí peca y lo lleva pidiendo la gente muchos años por lo menos tres o cuatro años ya que lo quitaron lo quitaron quizás hace más pero la gente dice oye ponme competitivo si quiero competir y traigar de ar compito si quiero jugar rápida con colegas en plan que que me encuentre uno que me pueda reventar pero otro que yo le pueda reventar cada vez que me lo cruce que tengamos un poco no que me sienta que estoy jugando un arranque todo el tiempo porque acabo cansado es decir si yo no tengo un buen nivel ahora mismo de aim y no me siento cómodo porque no he hecho 200 horas al día si yo constantemente me estoy encontrando con un tío que nada más cruzar me mata voy a acabar frustrado y voy a dejar de jugar porque no me interesa no mato a nadie no es divertido claro no es divertido entonces ahí yo creo que que algo a cambiar sí o sí tiene que ser rank sí o rank no que tú puedas elegir no que ellos automáticamente te obliguen este año pasado dijeron que no había que había un skill muy bajo pero sigue siendo igual sigue estando igual yo creo que directamente lo tendrían que quitar de todos los juegos que lo tengan porque claro yo entro ahora me viene paquito pro 06 con un 4 y medio de KD me mata 20 veces y apago la play me apago la play y me voy a dormir un rato y no juego más y explorar también nuevas posibilidades como pasó con AVA que sacó algo nuevo distinto y la saga volvió a replotar muchísimo y Black Ops 3 también claro por eso a mí me gustaron AVA y Black Ops 3 la verdad yo creo que a peor no puede ir claro no peor no como Warzone no no me imaginaba que KD tuviera un Battle Royale la verdad probaron desde Black Ops claro probó y explotó y yo creo que es lo más grande que tiene KD ahora mismo de KD si lo único a ver es que la gente yo conozco gente que sigue jugando al multijugador pero el 90% de las personas juegan Warzone claro es que no hay es que hoy en día algo que no puede faltar hoy en día de un juego es un Battle Royale si tú sacas un juego de hecho yo creo que es algo por ejemplo que le falló al Battlefield sacas un Battlefield y no sacas directamente de salida un Battle Royale si es que hoy en día todo es pase de batalla y Battle Royale eso te iba a decir si no sacas pase de batalla y Battle Royale tu juego está muerto de salida claro porque le falta algo porque todo el mundo pide exigencia de algún tipo de motivación bueno pues llega el nivel 100 del pase de batalla es decir es que hoy en día todo es Battle Royale todo el mundo quiere ser el mejor solo él solo no sé yo creo que un juego hoy en día para que triunfe es pase de batalla y Battle Royale si no tiene alguna de esas dos cosas puede seguir adelante pero si tiene las dos es muy probable que que si tiene una buena comunidad el juego tire para adelante tengo una pregunta el Modern Warfare 2 es una secuela del 19 o es un reboot no supuestamente es un nuevo ¿un juego nuevo? ¿qué? un juego nuevo entonces es la secuela ¿no? del 2019 no supuestamente no es ni secuela ni nada simplemente un juego hecho desde nuevo por Infinity War joder lo que pasa es que se llama igual que un juego que... se llama igual porque vende porque da lugar a la gente en plan oye esto que es un reboot un remake un plan llamado igual pero simplemente está hecho desde cero por Infinity War el mismo que va a hacer ahora que va a hacer ahora Warzone 2 bueno va a hacer ahora no va a hacer... que está haciendo ya que supuestamente se ha filtrado que va a salir por por octubre noviembre Warzone 2 dice bueno a ver que próximos trailers nos muestran ¿no? porque de momento solo modo campaña veremos a ver multijugador que es lo que ha destacado Call of Duty desde hace años vamos vamos yo creo... voy a hacer un inciso yo creo que van a... antes de que salga probablemente en agosto por ahí invitarán a los típicos Shockey Flex Grefg a un evento a lo mejor no sé si salen este año en Estados Unidos o lo que sea pero los invitarán a un evento los mostrarán los 3 o 4 veces gordos con un multijugador y ya está y ya la gente se hype hará igual que pasa con FIFA, Pokémon y tal venden automáticamente Call of Duty venderás hierro porque porque el nombre vende 10 días de AMM de contenido ya está pero ya lo han vendido el dinero ya lo teco ese también es un problema que no meten meten cosas no sé desafío tío que motiva a la gente a jugar 3.000 bajas te damos bueno 3.000 es lo mejor 1.000 bajas te damos una skin de un arma que tú no sé un día uno o una otra hay que motivar a la gente a que juegue porque por eso el hecho del pase de batalla y demás oye pues mira voy a llegar al nivel 100 cuál es la manera de llegar jugando a muerte por ejemplo el Black O3 tenía una cosa muy buena que era desafíos diarios también había contratos y había una cosa triple amenaza se llamaba que te ganabas 100 partidas y te daban 10 suministros raros un suministro de armas y un suministro de armas cuerpo a cuerpo y yo qué sé yo cada equis tiempo salía y a mí eso me motivaba para viciar es más a los años de ese juego terminar sacaron una y ese y el juego parecía completamente nuevo la gente volvía a jugar y todos lo streameaban porque era algo bueno y encima le metes contenido aunque haya pasado los años no pero a ver qué nos trae otro juego en el espacio o sea hoy no sé por qué pero este año es todo de juegos en el espacio a ver abrir la puerta que ya no va a salir abrirle la ahora por dios es decir es otro juego en el espacio sí pero va a ser una obra de arte tío a ver eso es verdad yo yo a ver nada más que por ser por los creadores de día de space es que yo creo que va es que lo visual como como miman el el gunplay como miman todo lo que se ve es que a mí me ha flipado yo yo se lo tengo garantizadísimo sí 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 vamos que yo creo que que es uno de los destacados del año para mí es uno de los de los más de los más esperados y de los más destacados viendo que no tenemos muchas más fechas es decir tenemos hay muchos juegos pero fechas concretas ninguna ya después tendremos bueno sí tenemos fechas de este juego de este sí 2 de diciembre 2 de diciembre y hablaremos más de más juegos como dice jonas del espacio es la conferencia del espacio sí 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 pero en todas las conferencias que ha habido los demás habéis visto el tráiler yo no he visto nada yo no yo lo he visto pues no no tengo nada realmente es un tráiler gameplay sí 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 el que se ve en la en la mesa en la mesa allí y tal el no tal yo creo que cuanto menos hay que seguirlo de cerca tenemos al chat un invitado nuestro de aquí de los primeros programas que no puede venir y es Gatocornio le mandamos un saludito desde aquí a ver si vuelve pronto ya de pelaco pues vamos con otro juego que es Marvel's Mike Knight San nada que comentar Marvel son siete millones de superhéroes lo de siempre sale el 7 de octubre como que nada que comentar compadre como que nada que comentar tío nada que comentar pero si es que encima es es un Marvel mezclado con EPSCOM es decir sistema de de batallas por turno encima por cartas pero es Marvel pero esto es todo tío es decir toma mi cartera toma mi todo lo que tengo en el banco es decir yo creo yo creo que esto también es otro de los de los mmm destacados del año para mí por lo menos lo siento ya no porque sea Marvel es porque EPSCOM efectivamente que también pero es EPSCOM es decir es un rollo pelea por turnos casillitas y tal que a mí me flipan así que yo se lo tengo que probar sí o sí también y es Marvel nada que comentar ¿no? es Marvel sigamos me gusta mucho más me esperamos como te estoy viendo incómodo pasamos venga un juego de cartas como Pokémon ¿no? sí la verdad ¿qué esperamos este juego o Pokémon? Pokémon pues ya está nada que comentar a mí me dicen ¿cuál juego espera más? X o Pokémon da igual que sea Pokémon Pokémon siempre Pokémon españita España pues vamos con con otro nuevo trailer creo que esto también es superhéroe porque no lo he visto Gotham Knight protagonizada por Nightwing llegará el 25 de octubre ¿qué me puedes contar de este? Gotham Knight es como digamos no he indagado mucho es decir sé de lo que va pero no puedo hablar de la historia en sí pero básicamente es como creo que tras la caída de Batman se unen varios superhéroes de la zona de Gotham y tal se ve a Robin y y es un tipo mundo abierto mundo abierto de Batman digamos de la del mundo Batman pero Batman murió o no lo sé no sé si es o está en la oscuridad por algún motivo vale vale es decir se ve que uno de los de los principales es Robin sí sí se ve se ve alguien más no recuerdo exactamente quién y es un va a ser un mundo abierto como el Batman como el Batman anterior a mí me gusta también es decir tiene muy buena pinta tiene fecha creo que el 26 25 28 de octubre 25 el 7 el 7 de octubre sí mejor mejor me adelantamos 20 vidas pues vamos a otro juego o queréis hablar más de este juego Batman nos gusta os gusta más Marvel que DC a ver uno de los 7 millones de personajes de Marvel se llama más es que hay personajes de todo tipo tío en Marvel sí igual que DC Marvel y DC son digamos fifa y pro fifa y pro efectivamente sí sí y yo como no soy forofo de nada como tal pues a mí me gusta fifa y pro entonces me gustan Marvel y DC entonces probaré los dos es decir yo creo que lo que he dicho muchas veces realmente tú lo pruebas y luego dices oye pues el Marvel este de Skogne era una porquería o tú lo pruebas y ves el Gotham y dices pues el Gotham era una basura no lo puedes comparar con el primero con el de Batman pues ya está lo has probado y lo quieres revender luego vas a llegar a cualquier sitio y lo revende o se lo regala un colega pues vamos con otro World Premiere vamos con eh la mejor noticia de esta conferencia eh junto a Pokémon Españita el juego que más espero y es el jrpg de One Piece eh One Piece Odyssey eh enseña escenas un gameplay inédito que saldrá este año o sea no hay fecha pero sale en 2022 eh supongo que habéis visto el trailer ¿no? que os lo he pasado y a mí no sé a mí me parecen increíbles las imágenes tío eh un parece un mundo abierto no se sabe mucha información pero parece un mundo abierto al estilo me ha parecido mucho a alguien sin impact por el tipo de imagen y y estaban todos los protagonistas los dientes de camas de la tripulación de Sombrero de Pajas eh abriendo cofres eh haciendo batallas eh teniendo el diálogo con otros personajes de la serie yo la verdad que espero ese juego un montón eh ya lo he dicho junto al Pokémon el que más espero el dinero reservado ya ¿no? yo no reservo el juego porque tú sabes que en en huelva hay pocos fans de los juegos y no no sacaba nada no pero digo que el dinerito ya en el cajoncito ya debajo de la piedra debajo de la piedra tiene el dinerillo siempre ¿qué esperas de ese juego? eh yo no sigo mucho el anime de One Piece como tal pero para gente como tú si dice que es un mundo abierto puede supongo que podrás ir a dungeons cosas así matar a bosses y estar ahí en el mundo de One Piece hombre para la gente que le guste un jugazo la verdad y si el mundo es bastante grande y tiene bastante contenido y se lo burran por favor ojalá hay muchísimos juegos de One Piece pero con ninguno vale la pena ¿y ese? ese no es de One Piece ah bueno pero sale Luffy sale Luffy sale Zoro sale Sanji pero no es de One Piece y Robin también no Boa Hanko sale también pero no es de One Piece eh los demás que esperáis de ese juego ¿puedo decir una cosa? claro no tengo opinión ni en uno ni en otro sentido vale yo realmente yo lo probaré es decir un juego que es verse que raro que yo pruebo un juego que raro verse se ve se ve espectacular no conozco nada del lore bueno nada muy poco del lore de One Piece porque es un anime que que he visto algo pero que no me ha llamado la atención es decir últimamente si es verdad que tampoco sigo ningún tipo de serie ningún tipo de anime básicamente porque no tengo tiempo pero probarlo lo probaré porque el juego visualmente es espectacular y a mi los JRPG y los RPG me flipan así que le daré un try seguro además de tu que yo me opino igual que Jose yo no el tema de los animes eso no lo sigo mucho ¿cuál es tu anime favorito? no 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 siguiente pregunta Shin Chan algo tío sigamos a Shin Chan para salir del paso ya está ¿es el típico Shin Chan o un dragón boss? a ver a ver típico cuidado eh y Oliver y Benji tío sí o Bola de Dan que los de los días Bola de Dan ustedes que son muy jóvenes Oliver y Benji es para gente como tú como yo ¿por qué? porque nosotros tenemos un nace muy leve claro es que entonces claro ustedes no recordáis ni conocéis a Bola de Dan siquiera claro a ver es que yo es que yo solo conozco los nombres japoneses en verdad bueno no Bola de Dan es el anime por excelencia de Balón Prisionero ah vale vale entonces ya se conoce que además dudo que se llame algo diferente a Dan porque además el protagonista se llamaba Dan oscara y oscura Dan claro a ver a ver pues ese tiene un nombre diferente también Oliver y Benji es Captain Shubasa Captain Shubasa efectivamente sí no sé pero después hay nombres que solo tienen el japonés sabes lo que me extraña porque en inglés hay pocos por ejemplo otro deporte otro deporte con Haikyuu Haikyuu es el voleibol de toda la vida la gente es pro voleibol es verdad por eso la gente no sabía nada de voleibol y de repente Haikyuu todo el mundo sabe lo que es una finta un coloqueo un no se que un zaguero y no te flipes tranquilo tranquilo que no tranquilo que no tranquilo que va a llegar a jugar como mucho como el que está jugando ahora al Mario Stryker que lo compara mucho con Inazuma Eleven porque tiene súper técnica pero yo no lo he comparado no comparéis no hay 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 ¿ha escuchado lo que te ha dicho? sí pero bueno al gordito un flow le perdono todo todo el mundo tiene despezo ¿no? eh 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 que despezo no a mi también me gusta el Mario Stryker no a mi también me gusta el Mario Stryker no habéis probado entonces el Capitán Tsubasa ¿no? no yo lo he visto yo lo he visto sí sí bueno vamos con otro juego por donde vamos por Bloober Team eh un juego de terror atmosféricos con Layers of Wills estará disponible al principio de 2023 ¿lo habéis visto? nada han lanzado tantos juegos no 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 la patita no vea el otro día fue tres veces seguía ¿eh? es verdad ¿eh? fue todo una experiencia sí sí es que no puedo pensar que trabajo es decir no toda mi vida es YouTube claro y la revista es decir seguir al ritmo ahora de la cantidad de anuncios es que ni las propias revistas estamos hablando de revistas muy gordas son capaces de seguir el ritmo de publicar todos los trailers todos los contenidos, toda la información que es que son una hora y media cuanto menos, soltando cada tres minutos, juego juego, juego, y tú dices tío, si me seo o si me aprendo todos los juegos, todas las fechas de lanzamiento es que es de loco pues también siendo por el chat que estás mintiendo mintiendo en qué sentido pregúntale a Rona ¿por qué dice que miento? ¿sinvergüenza? porque Rona sabe que yo pruebo todo sabe de los míos y sabe que que no dejo pasar una bueno pues vamos con otro juego entonces si no lo conocéis que es Storm Gain un nuevo RTS de los creadores de Starcraft será free to play y la beta llegará en PC en 2023 así que ahí tendremos que hacerlo para probarlo ¿no? yo por supuesto yo todas las betas que pueda probar las pruebo si o si que vas con la agenda bajo el brazo dicen voy con la con la agenda sí, sí, es verdad aquí damos fe es verdad no, no, el otro fue muy heavy el otro día me quedé traumatizado porque no había comprado la agenda adecuada cuando me fui a agosto y a septiembre a anotar la fecha de los lanzamientos y a octubre me di cuenta que tenía una agenda escolar este año entonces es muy duro porque en julio no puedo apuntar nada más claro entonces he dejado todo metido ahí para el año que viene comprarme la del año completo pero yo pensaba que había comprado una del año y no y compré una escolar entonces tengo ahí el papel con todas las fechas apuntado quemándome al fondo ¿sabes? bueno y más ahora con los anuncios claro por eso tengo toda la fecha de septiembre octubre y noviembre y diciembre lo tengo ahí en plan quemándome en un folio ahí encima de la mesa no puede ser tengo que apuntarlo ya ya el folio es de chico tendría que ir a un pergamino o algo no, no, tengo varios tengo varios folios no uno tengo unos pocos ¿y qué me puedes contar de Stormgate? no he visto mucho es decir habrá que probarlo pero no no he visto mucho más es decir no he visto el trail lo que mostraron no me ha llamado mucho no me ha visualmente parece interesante pero no no es que estén ahí apuntado en la agenda de los primeros es decir lo probaré como beta y tal y ya luego ya veré si la evolución es buena o no y si le meto mano pero en principio al principio no lo tengo ahí muy en mira los demás nada ¿no? no 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 pues es un juego ahí que hay como muchos otros que como el que viene ahora el que ya lo hemos hablado aquí las tortugas ninjas vuelve el 17 de junio o sea en dos días ya hemos dicho aquí que Carlos lo probará ojo lo puede probar todo el mundo porque además se confirmó el otro día que estará de salida en el Xbox Game Pass si tenéis el servicio el mismo 16 está en el Xbox Game Pass los demás yo lo probaré seguro además de tu esperas este juego con muchas ganas ¿te gustan las tortugas ninjas? hombre ¿Mbappé? ese no no, si Mbappé también pues me lo vamos a ver que tal ese juego ya hemos dicho que está en el Game Pass pero voy a ir con otro juego con otro World Premiere porque es Aliens Dark Deathsend después de Alien Insulation Anis vuelve con un shooter táctico en un mundo abierto que saldrá en 2023 para todas las plataformas ¿os gustaba Alien Insulation? para mí me va a hacer un juegazo ¿qué esperáis de este nuevo Alien? a ver yo lo que voy a comentar o sea yo he visto Alien Insulation y le he comparado con este o sea no tiene nada que ver o sea ¿qué? que te sale con un poco más micro vale que no que no tiene nada que ver o sea con el Insulation con el Dark Deathsend o sea sí Dark Deathsend no tiene nada que ver o sea de un juego que yo veía hostia que guapo hasta no sé un juego no sé cómo se llama ese tipo de cámara o sea como si fuera el LOL o sea cómo se llama estamos jugando con una con una cámara vertical digamos por eso es que es que sigue la saga o la serie como lo queramos llamar pero realmente el juego va más un tipo de Azen es un shooter el típico The Azombi y demás que lo están mirando desde arriba y vas disparando en base con un Yoshi y vas disparando y con el otro te vas moviendo esa es la pinta de lo poquito que mostraron porque no creo que vaya enfocado a tipo Scum más bien me dio la impresión de que era un tipo de Azen pero enfocado en el mundo Alien Insulation ya pero es que me ha decepcionado bastante porque no es una aventura no estamos hablando de un AAA ya es decir estamos hablando de un no sé cómo lo podríamos llamar es decir es simplemente un shooter con la vista desde arriba no es una historia no vamos a ir escondiéndonos por las esquinas para que no nos vea el Alien y tal no aquí te van a venir los Alien y tú los vas a tener que reventar con las armas que tengas ahí para adelante pero visto desde arriba es decir es un juego totalmente diferente es decir siguen con la serie de Alien Insulation pero no tiene nada que ver es decir siguen con el nombre Alien le meten los mismos personajes le meten los zombies en este caso le meten los Alien y ya está es decir no guarda nada nada más que el nombre no tiene nada más que ver con el nombre lo que vende claro la película es muy famosa claro igual que el anterior el Alien Fair Fire no sé qué no recuerdo el nombre Fire Elite creo que se llamaba o algo así no me acuerdo se fue una basura Alien pero eso eso fue muy malo porque además el mind making era malo un juego corto solo 4 capítulos 4 horas de juego pero simplemente guardaron el nombre y dijeron venga que además al poco creo que salió en Evoking Pa o lo regalaron en el Plus no tuvo nada de éxito es decir siguen guardando el nombre de Alien por sacar uno anual o cada año y medio sacaron un Alien pero no hay ningún tipo de de amor llamémoslo así dentro de de la saga es decir ahora mismo sacan por sacar porque es Alien y a los que flipen con Alien pues comprarán pero no hay amor en la saga ahora mismo los demás pero ahí el juego yo no no porque no sigo esa saga pero con lo que ha dicho él de sacar un juego solo por el nombre y no ponerle amor como ha dicho yo quería aportar que eso no yo como persona que me gustan los videojuegos no lo veo bien yo creo que si una saga es buena y empezó bien y tiene juegazos buenos no debes aprovecharte del propio nombre para sacar un juego cual sea para vender y que sea corto no tenga un buen sistema si es multijugador no tenga un buen sistema multijugador y que no que sea un mal juego simplemente y solo ponerle Alien ¿no? y cualquier cosa más y ya está ya vendes yo creo que eso no debería ser así sí, sí, toda la razón sí, exactamente José, tú estás estoy trabajando está trabajando lo tenemos trabajando para Recrestander pues vamos con el siguiente juego Nike Nike Guile es un nombre bastante raro es Nike de noche y Ale de Alejandra una aventura de supervivencia que muestra cómo se viajará en mundos procedimentales y llegará a ser anticipado a PC en 2023 cuando se oye el juego ¿habéis visto algo? yo voy a ser muy claro yo todo lo que tenga como fecha 2023 no he visto nada es decir he visto pero no me he metido a indagar porque me niego a 2023 si es que tengo una agenda ya reventada en el 2022 es decir ¿qué voy a estar mirando en el 2023? me apunto a betas que sé que salen en el 2023 pero no me pongo a mirar juegos en 2023 porque en un año tranquilamente entra un director nuevo y te dice el 90% de los juegos no me gusta fuera otro lavado de cara entonces yo en la mayoría de juegos del 2023 salvo los más gordos no he profundizado porque no ahora mismo no me interesa es decir es un año vista que no sabemos si incluso se podrá retrasar más o si incluso saldrá efectivamente incluso a lo mejor dicen no paramos en el esto y hay muchísimos juegos que se han quedado en plan no hemos parado la producción tal y cual y no vamos a seguir muchísimo es decir yo ahora mismo si los más gordos los sigo pero los que no no me preocupo no indago más yo creo que sí a no ser que sea un juego grande yo no sacaría un juego de un indie o cualquier cosa a tanto tiempo claro efectivamente tú ahora te enseñan un indie o un plataformero y te dicen 2023 y tú dices si no hay un acceso anticipado si no hay una beta si no hay algo que tú puedas ver pues bueno ya cuando se vaya acercando se lo den a la revista para analizarlo ya lo veremos pero ahora mismo no pues vamos a seguir que hay muchos juegos Sign Row publica una demo para crear y compartir personajes disponible a partir del 23 de agosto ¿cómo veis esto? a mí me sorprende bastante yo no le perdí la pista a Sign Row y lo leí y lo vi sin más vamos solo vi que era Sign Row no sabía ni lo hasta ahora no sabía lo que era pero yo pensaba que ya se había quedado ahí y no y había muerto hay un juego un juego nuevo que sale ahora creo que en agosto ¿no? el 21 24 de agosto sí lo comentamos en un programa anterior ¿no? Sí Sign Row saca un nuevo juego pero por lo visto ahora hay una demo una demo solo para para crearte tu personaje y el mismo día de lanzamiento tú puedes ya estar con tu personaje pero creo que por crearte por descargarte la demo y crearte un personaje te regalaban una skin de lanzacohetes te regalaban serias cosas no sé lo que no recuerdo exactamente que te regalaban pero sí es verdad que por descargarte la demo y por probarla y por hacerte tu personaje bueno la demo la demo que es una creación de personajes no es nada más te regalaban eso un lanzacohetes te regalaban o una mochila te regalaban unas cuentas de cosas y bueno yo lo tengo ahí también porque yo ese sí caerá también de inicio que es raro pero no he probado la creación de personajes que ya lo haré un momento un momento porque tenemos escuchándonos al manager de Pokémon y nos dice el sábado todos apoyando que nos vamos a Londres me gusta verte con confianza y es decir que al principio del programa hemos hablado de eso vale y lo vuelvo a repetir este sábado jugamos jugamos eliminatorios fase de grupo primero después dos eliminatorias y yo espero veros en Londres dentro de poco porque desde aquí le mandamos un mensaje a todos los que son recompensables como es recompensables no sé allí arriba en el Recre los que mandan que nos pongan un avión que nos pongan un avión para todos los miembros de Regativo Xander sino para todos para los de Huelva por lo menos y para los miembros de Pokémon sí así que el sábado tenemos una cita a mirar fecha lo repito en el canal de Yune que es un jugador nuestro y vamos a seguir después de ZenRound tenemos otro juego de los creadores de Genshin Impact llega a hacerle en su zona 0 enseñar un gameplay y saldrá para para móviles y PC igual que en el Genshin ¿qué esperas de ese juego? ¿habéis visto algo? ¿el trailer? ¿algo? yo no he visto nada porque el Genshin Impact me llamó la atención de hecho lo jugué un tiempecillo pero no me gusta porque es el típico juego aunque suene mal el robavidas sí entonces yo no tengo tiempo para ese tipo de juego entonces automáticamente lo veo lo pruebo y tal por hacerme un poco la idea pero lo descarto rápido es decir no tengo tiempo con la cantidad de lanzamientos y el poco tiempo que tengo no tengo tiempo para centrarme cien por cien en un juego a loote ve a lootear ve a hacer más morra y vuelve a lootear y más morra y lootear es decir está muy guapo y si el juego este que has comentado guarda si quiere la línea de Genshin Impact es lo mismo pero es más futurístico Genshin era más histórico y esto es más futurístico ¿ya se ha visto algo en China de este juego? ¿en China? sí ¿se ha visto algo allí ya? es que creo que es el juego que es es decir ya he escuchado hace hace un año y medio por ahí si es el que creo que se estaba hablando de que Nioh iba a sacar iba a sacar unos futuristas igual que el Genshin Impact pero futuristas es decir iba a guardar todo lo mismo creo que va a ser un buen juego pero no por ejemplo para mí es decir yo sé que por ejemplo hay juegos que para mí no son básicamente o por tiempo o porque no se me den bien y ese es uno de los que tengo descartado que lo probaré cuando llegue pero no pero no lo espero con ansia me es indiferente pues sí bueno de decir que Nioh iba a ser un roba vida y un roba dinero el juego gacha por excelencia vamos pues vamos con otro juego un juego español American Arcadia muestra trailer y solo se sabe que saldrá para todas las plataformas según tenemos más info estos días saldrá más info pero solo tenemos eso que saldrá en todas las plataformas ¿habéis visto algo? American Arcadia es lo de a ver el lo que joder ¿cómo se llama? iba a decir como el show de Truman o sea ese juego que parece como la película del show de Truman no sé si es ese pues no lo sé es que no sé entonces me estoy confundiendo es que me parece raro una película del show de Truman a ver es parecido pero si hablamos la semana pasada creo que fue que iba a salir un juego que iba a tener rollo el show de Truman no recuerdo el nombre pero si lo comentamos el otro día pero no sé no sé si es eso no he escuchado he visto he visto el nombre conozco conozco el juego que dice pero no he visto nada no he visto ni el trailer siquiera pues bueno vamos a ver qué hacen los españoles vamos con otro juego otro world premiere el terror de Routine anunciado en 2010 desaparecido desde 2016 se ha mostrado con un nuevo trailer que confirma un estreno de la mano de Raufari estará aproximadamente para PC y Xbox lo conocéis de antes el terror de Routine un juego que salió en 2010 yo me pasa lo mismo y lo hemos hablado justo antes es decir el típico lanzamiento que te lo dejan caer y tal y de repente desaparece por eso no sigo juegos a tan largo plazo es decir no no quiero crearme falsas expectativas que de repente desaparezcan yo había visto y había escuchado algo pero claro después de casi 10 años o más es que no sé ahora mismo la situación actual del juego imagino que ya estará muy avanzado cuando ya que lo van a sacar este año o el que viene sí pero veremos a ver lo sacan PC y Xbox exclusivo para Microsoft veremos a ver qué hacen sí además si es así es exclusivo del Game Pass del Game Pass del tirón sí vamos con otro Flashback 2 Flashback si lo conoces ¿no? sí enseña un anticipo de su gameplay será la secuela del clásico de 1992 y llegará este invierno para todas las plataformas ¿qué nos puede contar de él? el 1 estuvo muy bien el 1 para la época aquella no recuerdo no recuerdo el año de salida pero 92 eso te iba a decir pero hace tranquilamente 20 años por lo menos o más hace bastante más hace 30 ya que vida soy y la verdad con que volvamos con una nueva edición llamémoslo edición o con un nuevo juego a mí me parece interesante que la gente pueda probar o experimentar lo que nosotros probamos en su día es decir porque yo este lo probé casi de salida años más o menos por esa edad yo tenía 7 años y lo probé al poco tiempo es decir yo ese juego lo probé siendo muy pequeño yo creo que es muy buena opción y que todos los juegos antiguos que puedan rescatar con nuevas versiones es muy bueno para la industria ¿los demás lo conocéis este juego? yo siempre he escuchado que hacía un montón de años que la distancia que había entre el 1 y el 2 eso sí pero no había visto nada no pasa como hace dos semanas que solo te he conocido a tú los juegos pero bueno hoy no hay mucho y hoy yo no venía y hoy yo no venía entrenado venía estudiado de casa pero no el estudio ha estado regular pero hoy se desplafa es que muchos de los juegos que de momento no han anunciado todavía no tengo que comentar nada o sea pues por eso pues vamos con otro World Premiere vamos con Fort Solis una aventura de terror con decisiones inspiradas en Day of Space en la que están implicados a Torer como Troy Bayer o Roger Clark Arthur Morgan de Red Dead por ejemplo no tiene fecha y de momento saldrá solo para PC yo he visto el trailer y es que total un Day of Space con decisiones guapísimo que me decís de este juego otro juego de espacio ya está ya está es que otro juego de espacio es que ya está es una aventura narrativa al final es una aventura narrativa con decisiones y a mí me gusta es decir yo en cuanto lo vi dije del tirón del tirón historia narrativa del tirón además solo PC si saldrá solo de momento un PC pero pronto yo creo que se hace también Xbox si no lo tengo aquí mal apuntado así que veremos a ver a mí me gusta también este tipo de historia sobre todo de terror José nos dijo que no le gustaba el terror así que no lo voy a preguntar para eso te metiste la explotación la explotación no pasa nada más ¿te gustan a ti estos juegos? hombre yo creo que siempre hay que tener algo de terror ¿no? ese sentido el miedo imagina un juego te divierte y encima te asusta ¿no? yo creo que está bien ¿por qué nos gusta los juegos de terror? porque nos gusta pasar miedo o sea a mí no me gusta claro es que tenemos aquí a alguien que no le gusta y después a los demás si nos gusta hombre si es un juego sí claro claro no te vas a encontrar un tío por la calle y te va a quedar ya en la D pero no sé es algo que veo ahí un juego de terror que le tenemos ganas ¿no? claro es que esa sensación de estar en tensión que me puede aparecer en cualquier momento algo me aparece y me caigo para atrás ¿no? yo creo que eso es bastante o por lo menos a mi parecer te motiva muchísimo a jugarlo eso es y vamos a terminar por aquí ya el la convención esta de de que era esto de la Summer Game Fest ¿no? sí puedo comentar una cosa de Summer Game Fest ¿habéis visto lo del trailer de Quashimony 2 3? sí yo no es una parodia al Dead Island 2 o sea cuando se anunció en 2014 o sea literalmente se están riendo del Dead Island o sea o sea fue por así decirlo un troleo increíble o sea me pareció muy gracioso ese tipo de ese tipo de trailers hace mucho lo hace mucho incluso por ejemplo de Warbird Digital es un humor un poco llama la atención ahí con un humor sarcástico bastante bastante bueno a mi me ha gustado yo no lo he visto pero no es un juego que me llame la atención el War Simulator nunca me ha dado atención cero eres una cabra una cabra y ya está hacer el así decirlo la cabra y luego va a salir el 3 pero el 2 no existe ¿no? el 2 sí existe ¿sí existe? sí yo escuché que no salió el 1 y también el 2 creo que salió o sea es un nuevo mapa o yo que sé pero vamos en fin da igual eres una cabra es un juego de una cabra y ya está o sea hacer la cabra y hacer la cabra ¿a que el 2 no se lió? yo creo que no del 1 al 3 creo yo también salta es que yo lo estaba viendo y con Illo Juan y lo dijo y la gente lo ponía que el 2 no existía que ha pasado del 1 al 3 sí de hecho el 1 lo dieron en el Playstation Plus y tal así que sentido ninguno es decir eres una cabra vas por ahí pegando bocados y patadas a la gente y tal y poco más juego para echarle 20 minutillos sí o si a la muy mala eres un busca platino pues te pones ahí a hacer los 4 logros que tienen colgado y tal pero que no vos buscas este te vas a poder buscar platino del negocio y monedito si es fácil y le gustan los trofeos claro claro no no es que os sorprenderíais algún día hablaremos de esto os sorprenderíais la cantidad de desarrolladoras de juegos que crean el otro día no voy a decir nombres el otro día le escribí a una desarrolladora iba a decir un sinónimo o un adjetivo que no voy a decir que crea juegos en el que lo único que tienes que hacer es correr hacia adelante vale saltando y llegar hacia una meta le escribí para ver si me daba las claves y tal porque son los típicos juegos de platino fácil para hacer guías y para subirlas a Youtube como tengo poca poca comunidad en Youtube me dijo que ellos solo colaboraban con gente de 15.000 en adelante pero es que venden los juegos casi de 6 pavos a 10 pavos son platinos de 3 minutos por lo tanto la gente lo que hace es desarrollar juegos que tú te sacas el platino en 5 minutos y ya es nada más que por la gente que puede buscar platinos para Play 4 y Play 5 que te cuentan los dos diferentes ya te has pagado 6 o 10 pavos para tener 1 o 2 platinos más y si saco 20 juegos trochos que son simplemente correr dándole al botón de saltar y poco más ¿cuánto dinero nos saca por gente que buscan los platinos que buscan los trofeos? que parece una tontería pero hay muchas compañías expresamente sacando juegos trochos de dejar pulsado por ejemplo el L1 o el R1 lo dejas pulsado un minuto y medio y cuando llegas a 5.000 puntos que es automáticamente con el botón pulsado tienes el platino y a lo mejor un juego te cuesta 5 pavos ¿cuánta gente no lo compra por 5 pavos? y es hay uno que se llama chip que es una oveja en todo el medio tú dejas pulsar el R1 y cuando llegas a 5.000 a 5.000 no recuerdo que era segundo cuando llegas a 5.000 automáticamente te salta el platino tío y tú has pagado 5 pavos por el juego 5 euros por un platino 5 euros por un platino y tú dices ¿hay desarrolladores que hacen esto? muchísimas hay muchísimas que se dedican a voy a sacar un juego truño con un platino fácil que la gente me lo va a comprar por sumar un platino más a su lista y si lo hacen es que habrá bastante gente que lo compre no, no muchísima gente ¿hay mucha gente que solo busca los platinos? muchísima gente los trophy hunters muchísima gente pues a mí me da igual los platinos a mí también pero igual que ocurre igual que ocurre en 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 Xbox hay muchísima gente buscando los G es decir buscando los achievement que son al final los logros es decir un millón de G un millón de no sé cuántos hoy el tercero de España porque hoy con una persona que colaboro que también es de la revista hoy ha sido el top 3 de España de logros de G y hay gente que busca exclusivamente ser el mejor teniendo la cantidad de platinos la cantidad de logros la cantidad de puntos muchísima muchísima gente nos sorprendería la cantidad de gente que le gusta eso y que bueno al final es un es una finalidad es una manera de poderte entretener y si tienes tiempo de tener algún tipo de motivación para sacar el jugo a todos los juegos yo el único platino que tengo es del Rocket League ojo yo tengo el platino de Rocket League pero es que yo no lo tengo jugado como tal hay un platino que era hay un trofeo que era recorre mil kilómetros o algo así algún trofeo creo pues yo cogí una goma cogí una goma cogí le di la vuelta al mando cogí el R2 y automáticamente estaba girándome en un círculo en medio del mapa dando vueltas y me saqué el platino ese trofeo dejando el mando 20 minutos dando vueltas solo y yo me pido por ahí a tomar un café o sea tú eres de eso que buscan los platinos yo sí yo sí puedo si puedo sí de hecho yo tengo yo tengo algunos comprados de platinos de 5 o 6 euritos y tal que me saco dos o tres platinos siempre uno o dos al mes caen ¿sabes? me pillo ahí un jueguecillo de 5 eurillos de 6 y tal y le hago ahí unos poquillos de platinos yo lo hubo es que en uno que era el Spiderman el de la play 4 el que salió en la play 4 y me queda uno que compra todos los trajes es muy fácil tío pero no lo puedo hacer porque no no me da ¿de qué? no me da para comprarlo juega la plus juega la juega la la partida plus y la partida plus te lo compra continuar una vez que te has pasado el juego ah pues se puede yo recuerdo que sí no recuerdo ahora mismo yo ahí también tengo el platino el poquete es lo único que me queda me queda ese trofeo el poquete no? el poquete claro el poquete lo tengo pasado entero es que no 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 pero una vez ahí creo que es una partida plus con todas las habilidades y continúas el juego empiezas el juego del principio pero con todas las habilidades es decir es una partida plus una partida nueva pero con todas las habilidades desbloqueadas que tenga ya desbloqueadas y con todo el dinero que tenía y todo bueno el dinero vas a tener cero ya efectivamente dinero debes de tener cero ya si ya no tienes más dinero para comprarla es que cero dinero pero ahora empiezas a hacer misiones de nuevo y tienes todas las habilidades pero vuelves a conseguir el dinero de nuevo es que creo que me quedaban como tres trajes y no podías conseguir nada para conseguir esos tres trajes o sea no podías pues míralo porque tiene que haber una opción de nueva partida plus es decir conservas todas las habilidades y todo pero vuelves a intentar conseguir el dinero de nuevo con las misiones del principio ¿y no puedes repetir misiones? no o sea las haces las haces ya dando la recompensa pero es la misma en plan no va por por nota en plan la misión te la pasa sí tenía tres niveles sí va por tres niveles y una vez que tenía los tres niveles claro es que a lo mejor como me da ya no podías conseguir todo los tres niveles de todas las misiones había que conseguirla creo para uno de los logros había que conseguir o por lo menos las tres estrellas de todos los eventos o una de tres estrellas en todos los eventos es que yo pensaba que el juego estaba mal hecho yo digo no recuerdo exactamente es decir yo este platino lo tengo hace dos años creo quizás porque yo si este si me lo jugué yo en el remasterizado en el remasterizado que hicieron el Miles Morales creo que se llamaba que tenía el 1 y el 2 o algo así que va a salir ahora en PC que sale ahora en PC efectivamente y igual que es de la Sofa no sé si lo hemos comentado que sale lo comentamos al principio ¿no? sí es verdad verdad como no he desconectado porque ahí yo no me interesaba entonces creo que tiene partida plus míralo y nada vamos a tener que hacer un día una sección de casalobros pues sí bueno antes de pasarnos a otra conferencia ¿cómo ha predecido la Summer Game Fest? yo creo que bien al fin y al cabo es lo más parecido al E3 que hemos tenido y quiero no esta época del año de conferencia de nuevos juegos siempre alguno siempre tú estás esperando que anuncien el tuyo que el que más te gusta o alguno que te habías enterado yo creo que esto siempre es lo mejor que ha podido pasar desde que se canceló el E3 sí sí a mí lo que me falta porque no ha sido presencial en plan no ha podido ir gente ¿no? o sí los creadores y eso pero a mí me gustaría que fuera como antes ya ha pasado con el público ¿no? eso será eso será el año que viene claro se supone que sí oye por ejemplo yo estuve viendo la de la de Microsoft y creo que era una tía con un fondo verde hablando sí las presentaciones hace un tiempecillo ya se están haciendo más o menos más o menos así porque además es bastante cómodo es decir no da lugar a en cuanto a comodidad no da lugar a confusión te confundes grabas de nuevo y ya está con un croma detrás sí es verdad que por ejemplo la de XBO y VEDEDA por ejemplo en España han hecho en Callao un evento presencial que han invitado gente de Aria XBO nos han invitado gente de la revista y están haciendo eventos pequeñitos con gente no tan grande como antes pero sí es verdad que hay eventos pequeñitos en los que sí se sí vuelve un poco la presencialidad pero sí es verdad que es súper cómodo tú dejar grabar un vídeo le pones estreno y ya está y si te has confundido en algo lo vuelves a grabar de nuevo con el croma y no hay problema a mí sí que me gustaría que volviera la full presencialidad a mí también a mí lo ideal sería eso que tú estés allí que tú de repente tengas un presentador aunque el presentador tenga la panterita en la que lee y tal da igual pero que el lanzamiento porque yo he visto vídeo nosotros hemos puesto vídeo en las redes que la gente cuando salió con Jiménez ahora lo haremos ahora lo haremos joder que te adelanta tío siempre siempre pasa porque no sé como no sé el guión es decir al no saber el guión yo tengo que aquí nadie sabe nada ahí está aquí venimos vírgenes aquí venimos vírgenes aquí me ha decido otra expresión pero entonces claro entonces no sabemos lo que podemos decir lo que nos podemos decir o lo que van a decir después entonces yo intento enlazar un poco ahí los comentarios pero no hay manera aquí no hay guión chavales no hay cuarte aquí no hay guión ahora iremos a la de Kojima porque ahora nos toca la conferencia de Xbox y Bethesda ponte cómoda ponte cómoda bueno su juego va a salir por los últimos así que vamos a comentar todo lo que hay primero y ya después profundizamos ¿te parece bien? sí sí estupendo yo me guardo ahí todo para la semana que viene también hablaremos del juego sí sí lo voy a decir rápido porque hay 2 o 3 anuncios y no hay mucho de que hablar Stalker 2 se retrasa 2023 Persona 3, 4, 5 Royal anuncian para Xbox y Windows Persona 3 Persona 4 Golden llegarán a Xbox en español Diablo 4 regresará al Santuario en 2023 tendrá crossplay con todas las plataformas y algo importante es que no va no va a seguir el sistema monetario de Diablo Immortal que se ha hablado mucho de este tema han dicho que en base a las críticas han dicho que van a directamente van a sacar el juego con lo que tienen y a base de pase de temporada y DLC o temporadas que van a ser de pago no va a ser en plan cajitas que tú tengas que ir pagando para subir tu personaje más High on Life un shooter disparatado de los creadores de Ricky Morty saldrá en Xbox y PC tiene buena pinta ¿no? sí visualmente está bastante chulo además es que guarda un poco el rollo visual de Ricky y Morty la verdad que no tiene nada que ver pero es de su creador sí, sí, sí es de su creador y visualmente tiene un poco ahí el rollo de dibujado y tal de los dibujos tiene buena pinta yo lo probaré además creo que entra en el Evoking Pass de salida también ¿no? sí cada vez que salió un juego al final era Game Pass hombre, claro es decir estaba claro es lo mejor que tiene creo creo que no dijeron nada de The Loop no han dicho nada de The Loop ¿no? no me acuerdo creo que no yo eso por ejemplo es algo que me faltó en la ahora en octubre pierde el año de exclusividad de Playstation y yo esperaba que aquí como algo gordo anunciaran The Up Loop en Evoking Pass porque además es de Bethesda es decir me quedo ahí un poco me quedo ahí un poquillo frío en ese yo la vi no recuerdo no, no, creo que no creo que no seguimos vamos con Ask Das Falls una aventura narrativa con un apartado artístico de los que no se olvidan este no sé si lo habréis visto fue muy peculiar sale el domingo sale el día 19 y no sé si si lo habéis visto es una aventura narrativa que se va que es por imágenes o sea no tiene movimiento como tal sí yo lo vi que directamente haces la elección y te van y directamente haces la acción instantánea es como saltan saltan imágenes sí son transiciones sí son transiciones digamos así a mí me gusta decir ahí te ahorro un montón de dinero a un animador no han contratado claro o sea como lo que hacen básicamente es como una transición es decir es en plan cogen dos imágenes y es como se solapan ahí en plan yo al ser un juego narrativo yo lo probaré porque a mí ya os digo a mí me gusta mucho este tipo de juegos vamos las imágenes visuales que se ve bastante bien o sea es bastante interesante lo que no salió era personajes hablando y eso no salían no no creo que creo que va en plan viñeta creo que va en plan viñeta abre la boca y tal y eso yo creo que no va que no hay no hay diálogos como tal efectivamente no hay música solo música sí solo música y bocadillos y tal creo yo hay escenas por ejemplo que sale un coche que es un jif que se va moviendo en una imagen y el coche moviendo solo eso sí a ver ya vemos no es realmente llamado así porque seguro que hay mucha pasta y mucho tiempo invertido detrás pero es realmente cutre no es una historia narrativa de las que estamos acostumbrados en plan movimiento es decir es una historia narrativa dibujada y contada a través de dibujos no es no es un The Quarry efectivamente no es un The Quarry no es un The Evil In Me que va a salir ahora también de Supermass y en octubre o noviembre que no se sabe la fecha parece con un poquito menos de presupuesto seguimos seguimos con Wolom Fallen Dynasty nuevo juego de los creadores de Nioh llegará a 2023 tratará de la mitología china ¿la habéis visto? ¿qué tal? es que no me ha llamado mucho este tampoco no tiene buena pinta y creo que este también se va a 2023 ¿no? bueno esto es de este año natural ¿no? de este año fiscal que iba a sacar que iba a entrar ¿no? sí lo he visto un poco por encima y bueno seguirle la pista sin más y a ver que que van enseñando y ahora vamos con el mejor juego que creo que vamos a decir en todos los días vamos con el World Premiere es Skyrim del Espacio como diría yo ¿no? No Man Sky Starfield vimos el gameplay sobre su editor de personajes naves batallas espaciales dosis de acción exploración de decenas de planetas el juego se ambienta en llamados sistemas colonizados una zona del sistema solar que está a 50 años luz de nosotros en el año 2330 cuando tiene lugar Starfield es un territorio en el que aún colean los recuerdos de una reciente guerra galáctica por lo menos es la historia me gusta y ahora en medio de la prolifera hay piratas espaciales hay pobreza en los mundos hay fanáticos religiosos comportaciones malas de los hombres a los reclutas o sea parece como un juego de la era antigua que había en el planeta tierra ¿no? pues parece que viajaremos al pasado ¿qué esperáis de este juego? yo es que desde que vi el primero y el segundo es que me flipo me encanta y más el que han sacado el domingo y es que que puedes presenciar tu nave que puedes navegar y puedes explorar planetas a mi me fascino o sea como habéis dicho a mi yo no soy fanático del ojo del espacio pero viendo esto a mi me quedo flipado me quedé flipado o sea viendo de lo que puedes hacer y vamos puedes por así decirlo jugar durante bastante tiempo y creo que no te aburres ¿a qué juego semejan más al Skyrim o al No Man's Sky? iba a decir Destiny pero creo que no parece más a No Man's Sky la verdad ¿qué me decís los demás de este juego? literal es decir es que además esto ocurre mucho es decir en el momento que a mi me parece que la competencia siempre es buena pero genera toxicidad ya lo hemos hablado antes y desde que se anunció Starfield ahora en esta última conferencia muchos haters y mucha gente está sacando comparativas puras y duras de dos imágenes una al lado de la otra de No Man's Sky y es que se ve igual es decir quitándole a lo mejor los colores del escenario y poco más se ve igual entonces claro yo va a sonar muy duro pero a mi Starfield no me interesa para nada ¿por qué? porque tiene pinta de ser un robavidas y al ser robavidas yo casi que lo descarto es decir no descarto probarlo pero no está en mi lista de obsesionarme a jugarlo a muerte ¿no? a mi me pasa lo probaré y tal está muy bien lo que muestran pero es que yo no he probado en No Man's Sky y lo tengo no he probado este tipo de juegos que hemos citado antes Destiny City echen muchísimas horas pero porque estamos hablando de hace tranquilamente 15 años entonces 15 años no tengo la situación que tengo ahora Starfield pues cuando salga lo probaré porque viene también el bugging pa' de salida entonces habrá que probarlo sí o sí pero no me llama mucho porque eso porque es un robavidas y no me interesa no tengo tiempo para andar looteando subiendo personajes o subiendo mejoras tal ahora mismo la verdad que son juegos que no que por verlo y por ver cómo evoluciona la industria me llaman la atención pero por jugarlo yo y tenerlo ahí como recámara diaria no me interesa nada a mí me pasa lo mismo como el del Ring Los Arts World of Warcraft todos estos juegos que te roban la vida como tú dices y parece que este juego será igual pero bueno parece que tiene las cosas muy bien hechas todo lo que hemos tratado ha sido bueno y los demás ¿qué esperes de este juego? yo he estado aquí mirándolo en el móvil he visto un par de imágenes o algo y eso y me ha gustado la verdad he visto el nota de la nave así con un con el paisaje así tocando y todo y tiene buena pinta están comparándolo mucho con Interestela ¿con la película? ese tiene mucho rollo de Interestela hombre a ver con dos astronautas ¿no? al final no pero porque por ejemplo tengo aquí apuntado hay un plano de lateral de la nave que es igual 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 a ver se va se tienen que inspirar en cosas de esa temática ¿no? claro y además Interestela es bastante bueno yo no la he visto pero dicen que es muy bueno ¿no has visto Interestela? dicen que el de las mejores películas de ciencia ficción de la historia punto a Matrix está valorado así ahora yo me sigo quedando con la primera de Pokémon es una película que debí de saber de Pokémon ciencia ficción de metralleta de Pikachu de Pikachu de Pikachu de Pikachu 3 puntos de Amate tú ¿qué esperas de él? hombre yo no he visto nada la verdad pero por lo que habéis comentado parece un juego que bastante horitas para jugar vas a tener vamos y si se asemeja en algo al Nomás Sky pues más que más vamos mucho hay imágenes clavadas que lo único que cambia es el color del escenario ¿no cambia energía? hasta el robot que se ve delante es casi igual hay muchas imágenes muy heavy pues tenemos aquí varias curiosidades apuntadas como la referencia de Intel Estelar tendremos modo foto eso la verdad que a mí me gusta hombre ustedes vienen de locos yo que soy creador digital por ejemplo puedo utilizar imágenes si quiero una imagen sin copyright la hago yo desde el mismo juego el protagonista será mudo no podrá hablar confirmado por por Bethesda ah el protagonista si yo tenía yo había leído que un personaje habría un personaje dentro de la del juego que te acompañaría durante toda la historia pero que no hablaría nada en toda la historia es decir ya no sé ya te me has puesto en duda ya no sé si es el protagonista como te hablo es el protagonista porque lo he leído hoy perfecto pues yo había visto algo también que habría un personaje que yo había entendido que había un personaje que te acompañara durante toda la historia pero que no hablará nada a él mismo como tal sí yo he leído rápido la bien en fin algo por por llamar la atención o por no sé si será porque es mudo de verdad porque no han querido ponerle voz sí sí como GTA 3 vamos en el GTA 3 que también como se llama ya no me acuerdo el protagonista es mudo yo tampoco Scott Speed creo que se llama no Scott digo Speed o sea tiene la PSP yo creo no me acuerdo pero al fin cada planeta tendrá su temperatura nivel de oxígeno y gravedad por lo que seguramente tendremos que adaptar nuestro equipo al planeta que vamos a explorar horas de juego o sea muchas para que encuentres los objetos para llevarte a ese planeta robo vida sí sí es que total tío es que la fauna puede seguir su propia rutina mientras exploramos normal los bichos los extraterrestres estarán por ahí y ya conozco que ojo que a ver que este tipo de juego es la leche sí pero a lo mejor para alguien que se enfoque a lo mejor solo en él igual que a mí me he cogido en otra época con Destiny yo a Destiny por ejemplo le eché millones de horas porque además hace raid tienes que conseguir más cosas y mejora el equipo y mejora el equipo y DLC y Season Pass y tal y le metieron varias temporadas que está muy bien pero por ejemplo para alguien que tenga las horas contadas al final siempre te acabas sintiendo vacío sí porque nunca terminas de avanzar cuando avanzas a un mundo ahora tienes que lootear otro para irte a otro para irte a otro ¿cuántas horas le vas a echar? ¿140? el otro día hablando con un amigo el otro día me dijo que llevaba en el Elder Ring en que ahora puede encajar una misma llave con diferentes combinaciones la munición se marca aparte de la inferas en el propio cartucho de munición en el juego tiene muchos detalles correr y saltar gasto oxígeno no se sabe si el clima también va a influir o si tendremos pérdidas de oxígeno también tenemos un impulso limitado mostrado abajo a la derecha el objetivo está claro explorar los planetas en busca de estos artefactos entablando amistades con otras ciudades y acabando con nuestros enemigos lo típico como scarring y estos tipos de juegos combates en gravedad os quito a los detalles de las balas porque me quedan es muy realista se quedan flotando al disparar rapísimo podremos cambiar nuestros aspectos cuando queramos la personalización de la nave va más allá de lo puramente estético se modifican todo la velocidad la carga los escudos la inferas de la nave nos indica varios parámetros a tener en cuenta para lo que más llama la atención es la gravedad podremos despegar y aterrizar sin que haya una cinemática de por medio no man sky también se puede hacer eso creo que sí increíble hay basura espacial o sea podremos interactuar con un montón de cosas mientras navegamos es increíble voy con otro juego porque hay mucho el juego el juego tiene pinta de ser lo más gordo que va a sacar Microsoft Bethesda en dos o tres años sí o sí ese es el proyecto es decir lo más gordo que va a sacar en dos o tres años pues vamos con otro juego que es Pentimen mostrar el primer trailer de una locura medieval de Obsidian poco que he comentado porque ya digo que hay muchas cosas que vamos a hablar y vamos con otro World Premiere vamos con Minecraft Legend un nuevo juego de estrategia de Mojang tras Minecraft Story Mode Earth y Dungeon estaba trabajando en nuevos enfoques para la marca y bueno ha salido Minecraft Legend y veremos a ver qué tal sale en 2023 ¿lo habéis visto? no sé si quiero opinión porque yo sí yo sí también lo he visto a ver se pensaba que era el Minecraft 2 muchos se pensaron ni al final ¿cómo se me ha visto? digo dice no los nuevos gráficos o sea que y no era otro juego de Minecraft digo este no puede ser el Minecraft 2 o sea seguramente no hace falta sacar un Minecraft 2 o sea viendo que el juego original está está bien y ya está no hace falta una secuela ¿lo demás crees que lo petará después de no haberlo petado con los demás Minecraft como el Story Mode? es que teniendo un producto como Minecraft ¿para qué te vas a ir a Minecraft Legend? o sea yo no lo veo sentido es que es el juego dentro de muchos juegos o sea es que prácticamente no voy a decir juego perfecto pero pero casi o sea para que te vas a ir a Minecraft Legend ya hombre el Minecraft Dungeons estaba bastante guapo pero en fin ahora sacaron segundo aniversario hace poco todo lo que sea Minecraft vende como universo claro otra cosa es que luego siga uno adelante es decir por ejemplo Minecraft Dungeons en este caso que le ha nombrado Jonas sigue teniendo y trayendo contenido season pass y demás y bueno saben ellos ellos mismos saben que no que no son punteros porque tampoco le interesa simplemente sacan los pases de temporada o sacan el evento el segundo aniversario tienen un poquito de ingresos y tal y listo pero no no buscan ser tampoco ellos mismos Minecraft Minecraft yo creo que Minecraft Legend busca un poco a lo mejor otro mercado amplía un poquito el mercado y tal pero es que no necesita nada es decir Minecraft necesita nada más bueno eso también eso también lo han hecho la compañía la saga de Angry Birds también lo hicieron con Star Wars con Trilogy y esas cosas pero igualmente está bastante bien la verdad vamos a hacer algo que añadir sobre Minecraft si yo creo que que no lo va a petar como llegar a dejar a un lado a Minecraft como tal pero yo creo que está bien el expandir la marca a otros mercados como ha dicho el poder otra historia aparte del propio juego de construir y a matar dragón y todo ese tipo de cosas el enfocarte en otras cosas y descubrir más mundos dentro del mundo de Minecraft y yo lo veo bastante bien muy bien pues vamos a seguir Ark 2 saldrá en 2023 no sabíamos nada desde que mostré el primer trailer de Logoti 2020 pero bueno ya vamos a hablar delante será protagonizado por Vin Diesel y poco más Hot Wheels protagonista del primer DLC de Forza Horizon 5 Scorn nuevo trailer adquiriosamente aterrador un juego muy gore no sé si lo habéis visto de terror es uno es uno de los gorditos de este año de los más esperados que se mantiene este año Scorn es uno de los más tochitos pues ya tiene fecha de salida eso te iba a decir tiene fecha será el 21 de octubre a Pledge Tale que muestra un nuevo gameplay la historia de Amicia y Hugo continúa saldrá este año no se sabe cuándo otra noticia de las grandes LOL Valorant y más llegan a Equipo Game Pass para PC móviles con ventajas especiales permitirán desbloquear extras a los suscriptores y Microsoft ha anunciado un acuerdo con Riot Game para que si tu título Free to Play se integre en Xbox en Game Pass es muchísimo eso sí es decir ahora mismo no recuerdo exactamente todo pero quien tenga quien tenga quien tenga el Vogue Game Pass tiene a todos los personajes del Lord desbloqueado tiene todos los personajes del Valorant desbloqueado tendrán skin y personajes exclusivos creo en cartas exclusivas en Runeterra tendrán tendrán en TFT creo que skin también exclusiva es decir que el convenio que han hecho es bastante tocho es muy 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 importante vamos a seguir nos queda bastante el nuevo Forza Motorsport anunciado para primavera de 2023 Redfall vimos el primer trailer gameplay del nuevo cooperativo de cuatro personas sobre vampiros de los creadores de Dishonored también se retrasó 2023 otra de las bombas Hollow Knight Sillson por fin Tim Cherry presenta nuevas imágenes del nuevo juego tras un largo silencio pero no se sabe nada solo mostró imágenes del juego supuestamente llegaría este año fiscal que entra ahora para el nuevo Game Pass una cosa que me parece increíble es que todo el juego que acabo de nombrar o casi todo estará en el Game Pass desde el día 1 sí sí todo es decir la conferencia ha sido 100% para decirte todo lo que vamos a traer a Game Pass es decir además que es que la compra de Bethesda básicamente iba enfocado en eso en vender productos en vender servicios en vender Xbox Game Pass porque además están sacando una millonada y además te sale totalmente rentable es que el servicio es una pasada con que te interese uno o dos juegos al año tienes ya pagado el servicio es decir es una locura yo creo que yo creo que que la inversión de Bethesda ya le ha dado un plus de calidad al Xbox Game Pass y es totalmente necesario la compra de la anualidad pues nos quedan dos de Microsoft apareció Kojima dijo estoy trabajando en un nuevo juego de Xbox bueno adiós ya está esa fue la presentación de Kojima y ya todo el mundo de Playstation empezó a decir vendido perro esqueroso bueno solo se sabe que estará ligado a la tecnología en la nube cosa que ya hemos hablado aquí pero bueno vamos a ver con la última noticia la que todo el mundo estaba esperando Overwatch 2 hombre todo el mundo estaba esperando estaba claro el mismo juego bueno es curioso mira quiero reivindicarlo aquí y ahora todo el mundo ha estado hablando del mismo juego 2 pero desde que salió de perfil Tracer nada más aparecer el teaser nadie ha sacado un meme de Overwatch 2 el mismo juego 2 de repente nadie ha sacado un meme te han presentado un nuevo personaje te han presentado el teaser de otro nuevo personaje que se viene yo no esperaba nada en esta conferencia básicamente porque mañana no el 16 el jueves ellos tenían un evento exclusivo de ellos mismos para hablar sobre Overwatch entonces no esperaba nada es decir me cogió Infraganti y aún así dieron el teaser de la reina de la reina de Junkertown el teaser de la zorra que se supone que supuestamente va a ser un nuevo healer que van a meter en el juego se ha confirmado que van a presentar también un nuevo mapa el jueves es decir que la gente ahora mismo está modo campaña también eso yo espero que hablen algo pero se ha desvinculado la creación se ha desvinculado de el PvP va por un lado y el modo campaña va por otro va por otro lado entonces yo con que digan algo bueno lo más importante nos lo has dicho free to play hombre free to play está claro es decir lo puede probar todo el mundo free to play que en lo que hemos hablado antes de para quien tenga el juego para quien tenga para quien tenga Overwatch original sale el founder pack totalmente gratis iniciamos sesión creo que a partir del 10 o del 24 de junio del 16 de junio es el founder pack y nos regalan un icono exclusivo regalan dos skins una para sombra y una para doomfis y algo más que todavía no han dicho que yo imagino que lo dirán el jueves pero hay que seguir la pista de cerca oye os parece hacer un programa como hicimos el otro día desde discord el sábado el domingo y comentamos todo lo que nos queda si es que nos quedamos sin tiempo claro es que quedan juegos y juegos y juegos queda el evento de assassin creel el pc gaming show y lo que y no va a haber más o si si tengo más contenido pero claro es que hay más y más y más ya por eso llevamos dos horas de streaming no sé si despediréis ya o queréis seguir hablando es que a ver cuánto queda dos minutos para dos horas pues es eso que hacemos el directo por el disco no hacemos un segundo programa dedicado a los eventos así que lo decimos desde aquí el fin de semana el viernes, sábado, domingo cuando sea haremos un segundo directo nombrando todo lo que nos queda es por eso que quiero destacar especialmente de Forza Motorsport porque quiero hablar mucho de él pues si pues lo diremos en el próximo programa como tenga también el Assassin's Creed que no sé lo que ha salido hay más noticias de Kojima el pc gaming show que hay tropecientos juegos o sea tengo apuntado muchísimo pero ya está antes de terminar os voy a preguntar que os ha parecido el E3 en general todas las conferencias a mí a ver yo he visto dos pero viéndote que también lo del pc games que también lo he visto a mí me ha fascinado o sea me ha gustado no es por así decirlo no un E3 pero igualmente es un E3 o sea es dice no no es un E3 pero da igual está sacando juegos como un E3 normal y la verdad me ha flipado especialmente el Summer Game Fest donde han sacado juegos tochos 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 en especial bueno también decir también del Xbox porque lo de Starfield me está molando muchísimo lo demás es que bastante bien porque desde que se canceló lo que iba a ser el E3 yo leí y había gente que creía que al no ser un E3 completamente algunas empresas iban a optar por decir mira yo hago mi propia conferencia en cualquier otro momento y todo lo gordo que tengo lo saco yo en exclusiva para mí y se perdió un poquito o por lo menos desde mi punto de vista se perdió un poco el hype con esto pero ha aprendido bastante bien yo bien la verdad yo es que solo seguí la de Microsoft las demás no las he visto entonces pero lo que he visto de Microsoft me ha gustado Carlos yo todos los años las veo de hecho intento siempre voy a retransmitirla un poco en mi canal porque me gusta pues al final no solo no verla solo ahí en un rincón pues quien entra si a lo mejor entramos 10, 15, 20 o los que entremos y charlamos y tal y vamos opinando siempre lo hago este año no he podido porque como sabéis estoy de mudanza y la verdad que he ido viendo pinceladas yo creo que estos eventos son necesarios siempre ya sean 1, 2 o 14 si es verdad que este año ha sido una locura es decir yo he compartido varias veces por twitter el calendario lo hemos puesto en el grupo que es una locura todo lo que ha habido de evento las horas no acompañan pero bueno eso es de otros años de otros años también a lo mejor se anuncian algunos a las 12 otros a las 1 y media de la mañana este año creo que Ubisoft no ha dicho nada se ha desvinculado del plantel que yo esperaba algo de Ubisoft también pero bueno yo para mí el Summer Game Fest y lo de VEDDA o lo de Microsoft en este caso siempre son los que yo más espero porque bueno luego vas viendo pinceladas de otros juegos pero realmente lo más torcho son esos dos es decir yo esperaba a lo mejor quizás que Ubisoft apareciera y nos enseñara algo más nos enseñara o nos sorprendiera con algo que estuvierais guardado en la manga ya que han dicho que están trabajando con varios proyectos si si yo creo que algo solo igual que Nintendo está claro pues lo dicho vamos a hacer el segundo programa sobre el E3 por Discord desde casa no será en la radio pero estaremos en streaming y lo podréis ver después en la web disponible a radio pero vamos a despedir ya hoy por aquí muchas gracias por escucharnos recuerdo que el programa ya pasa para siempre a los martes a partir de las 8 y cuarto de la tarde y nos podréis ver todos los martes en toda la semana voy a despedir a todos los participantes Jonas Tacer igualmente y espero que también el programa de esta semana en disco sea aún más mejor Carlos pues nada muchas gracias por contar conmigo otro día más y nos vemos si Dios quiere la semana que viene adiós José un placer estar un día más aquí y nos veremos el sábado o el domingo otra vez de nuevo en casa Jonas te voy a hacer las dos preguntas del programa ¿cuál es tu videojuego favorito? a ver yo como buen fanático de fútbol yo soy mi juego favorito es FIFA aunque no esté totalmente contento como se desarrolla el juego porque a la mitad del año del juego se lo gargan siempre pero sí FIFA la otra pregunta no te la voy a hacer porque la semana que viene tenemos noticias y es que se han filtrado varias cosas así que si esta es la semana que viene te la haré y lo dicho todos en el directo de June el próximo sábado apoyar al recreativo así que nos vemos en el próximo programa un placer no te la haré